¡Hola Super Familia! ¿Cómo están? Les saluda su amiga Reina de Casi Familia TV. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por acompañarme en un video más. Hoy nuevamente les traigo un postre fácil, económico y súper delicioso para disfrutar con la familia. Ya que me han pedido mucho que les comparta más ideas de postres sencillos y pues aquí les tengo estos postres que les va a encantar porque solo necesitas dos ingredientes para estas delicias. Ahora vamos a ver los ingredientes que voy a usar y enseguida la preparación, pero recuerda que en la cajita de información encuentras la lista de los ingredientes. Para preparar estos deliciosos postres lo primero que voy a hacer es preparar dos bolsitas de gelatina de fresa. Ustedes pueden usar cualquier sabor, yo aquí estoy usando de fresa y lo voy a preparar en seis tazas de agua bien caliente. Esta preparación lo voy a hacer un día antes, también se puede hacer unas cuatro horas antes. Y bueno, yo aquí ya me adelanté, ya están listas mis gelatinas. Yo las preparé un día antes y a mí me gusta separarlo de esta manera. Cada bolsita de gelatina lo preparo en tres tazas de agua bien caliente y los coloco en charolas separadas o en moldes separados para que me rinda los cubitos de gelatina. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cortarlo en cubitos, en cubitos moderados. Si quieren ver toda la preparación de cómo hacer cubos de gelatina o mosaicos de gelatina, abajo de este video, en la cajita de descripción o en los comentarios, les voy a dejar el enlace de cómo hacer mosaicos de gelatina. Juntamos los cubitos de gelatina y los reservamos dentro del refrigerador para que se mantengan firmes mientras vamos a preparar las otras dos bolsitas de gelatina. Aquí tengo las otras dos bolsitas de gelatina y las voy a preparar en cinco tazas de agua. Voy a estar usando dos tazas de agua bien caliente y después le voy a agregar tres tazas de agua bien fría. Así que vamos a pasar a la preparación. En este tazón tengo dos tazas de agua bien caliente. Voy a colocar la gelatina y lo vamos a mezclar muy bien hasta que la gelatina esté bien disuelta por completo. Ya que esté bien disuelta la gelatina, agregamos las tres tazas de agua fría. Esto nos va a ayudar a que nuestra gelatina se enfríe más rápido. Lo mezclamos un poquito más. Bueno, esto ya está listo. Vamos a esperar que se enfríe un poco más la gelatina. Ya que necesitamos que esté fría, así que lo reservamos y esperamos un momento. Y aparte en el vaso de la licuadora voy a colocar el queso crema. Le colocamos un poco de gelatina. La gelatina debe de estar fría. Y esto lo vamos a licuar muy bien. Y luego regresamos lo que hemos licuado aquí en el tazón grande. Ya que no entró toda la gelatina. En el vaso de la licuadora, bueno, lo regresamos aquí en el tazón. Y lo mezclamos para que se integre muy bien la gelatina con el queso crema. Estos son los vasitos que voy a estar usando. Son de 9 onzas. Pero si gustan pueden usar de 5 onzas para que les rinda más. Así que voy a colocar los cubitos de gelatina en cada vasito. Empezamos colocando los cubitos de gelatina en los vasitos. Estos postres son bien sencillos. Muy fácil de prepararlo. Pero me encantan como se ven. Se ven muy presentados. Muy deliciosos. Lo pueden hacer para negocio o para sus fiestas. A mi me encanta hacerlos. Ya que los preparo para mi familia. A ellos les gusta muchísimo. Cuando hago postres así en vasitos. Así que vamos a empezar a colocar la gelatina de queso crema. En cada vasito. Cuando terminemos de colocar toda la gelatina de queso crema. Lo vamos a llevar al refrigerador. Por unas 3 horas. A 4 horas. Y esto ya estará listo. Para disfrutarlo. Y esto es todo por hoy. Verdad que se ven divinos. Y están deliciosos. Por todo me salieron 12 vasos con esta receta. Pero como es tan irresistible. Desaparecieron 2 vasitos. Así que manos a la obra. Y antes de despedirme. Les recuerdo que tengo más recetas aquí en nuestro canal. Suscríbete y muchas gracias por todo. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.